Ella se mudó para la savana Y aprendiendo calificado Tensar a partir temprana Siempre ha empezado a pasar Ahora el momento de futуєlla Ella está bailando como el chivo Y luego de todo el programa Y luego de todas las personas En una àsina de palma Ahora de todo el tema ¡Eh ya sabes! ¡Gracias!